Efectivamente ya nos llegó, nos llegó un presupuesto de 10 millones de pesos en equipo, en los cuales consisten en ventiladores adultos, ventiladores pediátricos, desfibriladores, carros rojos, camas, camillas de traslado, aparatos portátil de rayos X, electrocardiograma, etc. Fue una gran, gran aportación de equipo para este hospital. Muchísimo, por ejemplo, nosotros nos llegó el equipo y empezamos a distribuirlo para que, por ejemplo, terapia intensiva tenga todo lo necesario, que ya está todo equipado para que no haya algún problema. En USIN, que es en los cuidados neonatales también, y cuarto de choque, que tenemos en urgencias también. Bueno, si podemos hacer un poquito de historia, cuando la pandemia sí se dotó al hospital provisional de fuera, se dotaron ventiladores y se dotaron camas, pero para el hospital general, yo desde que tengo memoria, son muchos años. ¿Por qué? Porque yo ya he estado en muchos cargos aquí y hace dos gobiernos anteriores yo estuve como director y no nos había llegado un equipamiento tan grande.